Muy bien, estamos acá en Guayaquil, Ecuador, obviamente en otras cámaras de María Fernanda Ríos, quien es nuestra portada de este mes para Revista Mariela. Qué gusto, María Fernanda, que se hace la portada de este mes. Ay, sí, un gusto para mí, de verdad, definitivamente, muchísimas gracias. Yo encantadísima cuando me dijeron y yo, bueno, vamos, dale. Chévere. Bueno, tú eres una especialista en portadas, ¿no?, porque has salido en muchas revistas. Bueno, sí, digamos que sí. Digamos que sí, digamos que sí. Bueno, pero ahora estás con el súper éxito de tu programa, ¿cierto? Bueno, sí, tengo ahorita La Bendición de Dios, que tengo dos programas exitosos de Ecoavisa. Hay ciertos dos. El Combo Amarillo y Ecuador Tiene Talento. Tiene dos, esta chica, qué maravilla. Y entonces tienen un rating espectacular. Los dos programas tienen un rating buenísimo, fabuloso y creo que hasta la acogida del público ha sido, mira, impresionante. Pero, ¿cuál es la diferencia de María Fernanda en el Combo? Totalmente diferente, totalmente diferente. Porque Selva Molina es muy apretadita. ¿Cómo apretadita es? Usa ropa muy chiquita, muy apretadita. Rica es mamita y apretadita. Muy sexy, muy, muy sexy. Es muy extravagante. Usa tacos, o sea, ella es súper... Es buenota. Es buenota, sí. Sí, en cambio, María Fernanda Ríos, en cambio, yo soy todo lo contrario, odio los tacos. ¿En serio? No me gustan. ¿Y no te gusta estar apretada? No me gusta, yo me pongo solo ando en jean. ¿Y que te apreten? También, sí, eso sí me gusta. ¿Estás enamorada? Con amor, que me apreten con amor. ¿Estás enamorada? Sí. ¿De quién? De la vida. Está bien, está bien. ¿Hace cuánto que te has enamorada de la vida? Desde que nací. Claro, claro. Obvio. Bueno, bueno, y entonces, ¿cómo es María Fernanda en este té? ¿Eres tú? Sí, yo, es lo que yo siempre trato de recalcar, de que la gente quiero, por primera vez, conoce a María Fernanda Ríos. Ya. Tengo mucho tiempo haciendo comedia, proyectos así en los que se involucra mucho a una actriz. Claro. Pero, como María Fernanda Ríos, ahora se me dio la oportunidad y creo que así como tú me ves en el cuarto y en el talento, así soy, soy exigente, yo creo que la gente que tiene talento definitivamente uno no le puede decir que no porque se ve, se nota, el sol no se tapa con un dedo y las personas que están equivocadas en su talento, que dicen tenerlo y no, simplemente yo les pido que lo busquen su verdadero talento. Es más, lo viví yo, lo viví yo, yo lo viví, yo empecé en el mundo de la música y yo sé que no soy cantante, yo tengo una bonita voz. Yo sí sé que soy cantante. Tengo una bonita voz. Yo sí sé que soy cantante, yo canto, yo canto mejor que tú María Fernanda. En fin, ya, hagamos un dúo. Ya, hagamos un dúo. Ya, hagamos un dúo, ya. Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. No me lo sé. Hace, que no tiene talento, está chica. No se sabe la canción. O sea, nunca se la aprendió. Es que me hace la parte de la mujer, pues. Oye, tú nunca fuiste a un circo, hazme el favor. Sí, no, o sea, sí, obviamente. ¿Pimpinelas, hello? Eso sí, 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 pero no me sé bien la canción, la parte de chico. Ya, ok, ok, ok. Pero, ¿y cómo tú puedes saber cuando la gente tiene talento o no tiene talento? Porque eso, tú eres el ojo para saber si alguien tiene talento. Sí, mira. Aquí en la sala, ¿cuántos tenemos talentos? Todos. Ay, qué divina. Todos, tienen el talento de trabajar. No, no sé de qué, no, de trabajar, dice la otra. Sí, trabaja, tengo que verlos, si cantan o bailan, les digo. Bueno, mira, es difícil saber que alguien tenga talento, pero es más difícil todavía tener ese olfato, como digo yo, para descubrir a alguien que realmente lo tiene. Es muy difícil, es muy, muy complicado. Claro. Y creo que... A mí me pasó. Sí, sí. O sea, es que ya tal vez la experiencia, no sé qué es... No, después se iba a tocarme la puerta y yo no sabía que tenía tanto talento. O sea que... Cállate, cállate. No, no, eso no pasó, es mentira. Bueno, y sí, o sea, además es una responsabilidad muy grande. O sea, es muy grande ser jurado, es muy grande la responsabilidad de ser jurado porque de ti depende el futuro de esa persona que se te para enfrente. Oye, perdóname, pero es que son los sueños de esos chicos. Exacto, exacto. Y se los puede hacer a Ñicos en un solo momento. Exacto. Mira la responsabilidad que tienen, María Fernanda. Exacto. Ayúdala, no la lleves la contraria, pon sus pies sobre la tierra, aunque apenas se dé cuenta. Mira, ya, 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 ¿qué más, qué más? Porque la otra parte hay que alzar mucho más. Joshua. Sí, sí, estás afinadita, estás afinado con el tiempo. Finalmente, hasta que lo logró. Hasta que lo lograste. Bueno, vamos a preguntas de moda, por ejemplo, ¿quiénes son tus diseñadores preferidos, María Fernanda? Bueno, mira, de ecuatorianos tengo uno que me parece fabuloso que se llama David Cordero, es venezolano. Ok, ¿cómo definirías tu estilo? Mi estilo, no, yo soy sencilla, cuando tengo que tener glamour lo tengo de pie a cabeza, cuando tengo que ser sencilla y andar en mi vida cotidiana, soy lo más simple que es posible. Claro, chévere, ¿te importa la moda? Me encanta la moda, me encanta la moda, pero cuando, lo digo, cuando tengo un evento importante, cuando tengo que salir en televisión, pero en mi vida normal, mira, no, no me importa, me gusta verme bien, bien combinada, bien vestida, a veces hasta unos aretes, bien puestitos ahí de tu marca favorita, no necesitas nada más, o sea. Claro, bueno, con tu cara que es tan bella, imagínate. ¿Qué moda te hubiese gustado usar? O sea, de los años, tú estás ahora de los 50, de repente de los 20, tipo Charleston, o de los 60, un poquito más hippie, no sé, ¿qué moda te gusta? O de los 80, tipo Madonna, o sea, ¿cuál es tu estilo? ¿O simplista como los 90? No, no, yo soy simplista, sí, como los 90. Ya, tú eres tipo noventero, ¿ya? Sí, 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 para qué. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu outfit nocturno con el que sorprendes a tu pareja? O sea, con esas cosas que tú dices, este, no se resiste. Este, no, eso no te lo puedo decir. Ah, negligé. Ah, sí, 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 ahí sí no hablo. ¿De ahí para...? De ahí sí, no. Para menos, bueno. ¿Qué fue lo más excéntrico que te pusiste alguna vez? Lo más excéntrico, una peluca roja para el color tiene talento. ¿Qué consideras como un crimen en la moda? Un crimen en la moda, este, que tengas, no sé, un cabello espantoso. Ok, es verdad. ¿Y que usas exenciones? Eh, no, eso ya es moda. No, mentira. Pero ¿sabes qué? Tengo una cosa, yo dejé de usar exenciones. Sí, sí, pero yo dejé de usar exenciones porque... No lo digo por ti. ¿Se lo quieres recuperar? No, es que yo usaba. Yo usé muchos años exenciones. Claro. Pero ya, o sea, llega un momento que tu cabello te dice, ya no más. Es verdad. ¿Qué es lo que más te cuesta elegir a la hora de comprar, María Fernanda? Uy, no, no sé. Es que veo los, por ejemplo, veo unos zapatos que me gustan y ya lo veo combinado con otra cosa, con un pantalón, una blusa. Y eso tiene que ser mío. Eso tiene que ser mío. Eso me falta. Eso me falta. Ok. ¿Qué es lo que...? No, y lo compro y llego a la casa y me falta otra cosa. No, soy... O sea, eres impulsiva. Sí, sí, sí. Y de repente voy y no, me falta una cartera acá, no, no. ¿Y en qué no te importa gastar? No me importa gastar en mi cabello. Ya. En mi cabello, sí, no, no, no me importa. ¿A qué ciudad del mundo te gustaría ir de shopping, por ejemplo? Uy. Uy, me quiero quedar todo el día acá haciendo shopping, ¿dónde? Uy, me encantaría irme a París. Ah, imagínate. Definitivamente. Allá sí. ¿Algo que te gusta pero que no te queda bien? Lo que tú dices, esto sí que me encanta pero no me lo pondría jamás. Sí, este, las faldas pequeñas. Ya, minitalas. Pero anchas, sí. Ok. Anchas, no, me queda, yo soy caderona, se me ve gordísima. Ya, pero es parecida a esta, no me digas. No, pero es que esta me da la rodilla, las cositas chiquititas, así como anchas, no, no me van para nada. Me veo gorda. Como un tutu más o menos. Sí, no, 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 esos no son para mí. ¿Cuál fue la moda más cómoda que usaste? La moda más cómoda, yo creo que esa es la moda que será toda mi vida y creo que ha sido siempre, es la moda del deportista. Te pones un zapato deportivo, una licra deportiva, una blusa y ya, te descomplicas. ¿El fin de semana qué usas? El fin de semana, depende de dónde me coja. Si tengo un evento, tengo que andar guapa. ¿Y dónde te puede coger? En mi casa, sí, en mi casa, eso sí, con un shawl. ¿Te importa la ropa interior? O sea, ¿tienes que ser sexy? Sí, me importa, me encanta la ropa interior, que sea súper sexy, pero depende, ¿no? Es que hay hombres que no les importa si tienen o no tienen ropa interior. La chica, la chica, puede ser que no esté nombrada. No, digo, hablo en forma general. Es un tema general. Es un tema general. ¿Y qué no pudo faltar en tu cartera nunca? Uy, Dios mío, no, mi cartera es un mundo. Es un mundo, pero algo que no puede faltar jamás. No, mis lentes, yo soy cieguísima. Porque tú eres ciega. Sí, soy ciega. Ya, muy bien. Soy muy ciega. Absolutamente ciega. Sí. Pero chévere, porque te quedan lindos los lentes, además. ¿Ah? Te quedan muy bien los lentes. Bueno, sí, es verdad. Tienes la suerte, es verdad. Es verdad, es verdad. Oye, ¿y tu familia, hombre, Fernanda, ya para finalizar? No, feliz, feliz. ¿Pero vives con ellos? No, mis hermanas viven en Italia. Ya. Tengo a mi sobrina, sus esposos allá. Saludos a Italia, un beso a Italia. Saludos. Sí. ¿En Milán? Ya tienen su vida por allá. ¿En dónde? No, ellos viven en Piachenza, a una hora de Milán. ¿Hace mucho tiempo eso fuera? Sí, tienen 10, 11 años por allá. Ya, ya. O sea, que está sola acá. No, mi mamá recién vino para acá porque ella tiene una hacienda de cacao. Entonces, ella está metida en ese negocio ahorita. Ok, ok. Una herencia. Y tu papá es una herencia. Sí. ¿Y no te ha dicho que te la va a dejar a ti? No. Sí, claro, por supuesto, a sus hijos. No, no. Como buena madre. Pero no creo que te vayas a vivir al campo. No, no, no. No, no, yo ahí sí no puedo, los mosquitos, no sé, me pica un mosquito y yo me pica todo el cuerpo. No, me pica todo el cuerpo. ¿Dónde naciste, María Fernanda? En Huequil. ¿Naciste en Huequil? Sí, en Huequil. ¿Y tu papá? ¿Es de acá? Sí, también, sí, también. Pero no tienes... No, yo no vivo con ellos. Yo soy independiente. Totalmente independiente. Totalmente independiente. ¿Y desde cuándo, María Fernanda, eres tan independiente? Mira, yo tengo de independencia, el día de la independencia llegó a mi vida a los 20 años. ¿Tan chiquita? ¿Por qué? Porque mi familia se fue yendo. Yo tenía que irme a vivir a Italia, pero no me fui. Mi mundo estuvo acá. Yo quería hacer esto. Era mi pasión estar en la televisión, ser actriz. Y yo sabía que a mí no me llenaba ser cantante. Y yo me fui, por eso dije, no, yo no puedo engañar a la gente. Yo tengo que buscar mi pasión, mi verdadero talento y lo encontré. Por eso digo yo, cuando yo soy jurado y veo a un chico, le digo, busca tu verdadero talento. A veces uno está equivocado en la vida. Entonces tienes que aprender de la vida para saber en qué momento llega tu etapa culminante. ¿Y cuántos años tienes ahora? 31. ¿31? Sí. Pero por eso es de menos vida. Así me dicen. Claro, pero eres una bebé. ¿Y cuándo te casas? Ay, no sé, mira, no sé. Yo, mira, cuando tenía 20 años decía, me caso en 4 años, me caso. Así también decía, cuando tenga 24 años, voy a tener bebés, tengo 31. No quiero tener todavía. Pero ¿y no te quieres casar? Porque estoy en la etapa de mi vida. Cada año, es que cada año evoluciona más mi etapa de mi profesión. Y se me hace más difícil, más complicado. Y yo creo que el día que yo tenga hijos, tal vez vaya a decidir dejar esto. ¿Tú crees? Sí, yo creo que es muy complicado. Por eso yo quiero tener mellizos o gemelos de una. ¿Y cómo vas a hacer eso? No quiero volver. ¿Qué haces que los haga de a dos? De una. O sea, quiero de una, sí. Nada, se me daña el cuerpo una sola vez, me engordo una sola vez. Claro, claro. Y salen dos muchachos. De una vez. Y ya está. O sea, y ahí ya me ligo. Ah, o sea, ¿tú solo quieres salir embarazada una vez en la vida? Solo una vez en la vida. Ya, ok. Así se ven, dos, tres muchachos, está bien. Perfecto. Un solo dolor. Un solo golpe. Muy bien, está bien, María Fernanda. Bueno, algún deseo que nos quieras dar, alguna cosa, algún mensaje para el público que nos está viendo. Que se preparen, porque la Victoria ama a la preparación. Muy bien, muchísimas gracias para Fernanda Ríos. Estamos aquí, le hemos interrumpido a Joshua de Guel, que es el fotógrafo, pero ella comienza, pues obviamente, la sesión de fotos. Está dormido ya. Y yo me voy. Permiso. Sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias!